ya hola que tal nuevamente amigos soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno esta tiene que ver precisamente con el Ferrari 302CT con el que fue campeón Niki Lauda por primera vez en la Fórmula 1 y fue vendido por más de 6 millones de dólares bueno, ya les hablé anteriormente de este auto pero como sabemos una pieza histórica de una de las leyendas de la Fórmula 1 el el austríaco Niki Lauda tricampeón mundial fallecido en mayo de este año, que lo hizo por primera vez campeón mundial en 1975 fue protagonista en las subastas de Pebble Beach en este mes de agosto, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de este auto y bueno bueno, desde que desde que se muriera un par de meses Niki Lauda forma parte si no lo estaba desde hace ya décadas del Olimpo de grandes pilotos de la historia de la Fórmula 1 y no es para menos con su brillante trayectoria en la máxima categoría una una trayectoria cuyo inicio podría situar en distintos momentos aunque si se trata de recordar al piloto austríaco pocas imágenes se vienen rápido a la cabeza que con su Ferrari 312T con el que tuvo unos inolvidables enfrentamientos con el británico James Hunt por aquel entonces piloto McLaren y con el que ganó su primer mundial en 1975 y este modelo se ha vendido se acaba de vender por 6 millones de dólares algo así como 12 millones de pesos chilenos y bueno se habla de este mítico monoplaza rojo y blanco con su icónica toma de aire central alta un importante pedazo de historia Ferrari y Artifis el primer título del piloto austríaco que se subastó el pasado fin de semana en el evento que Woodin & Company celebró en la reciente edición de Pebble Beach durante el famoso concurso de clásicos californianos y la Monterrey Cargwick y bueno según la fecha de la casa subasta es el chasis número 22 de este modelo que llegó a usarse en un total de 5 grandes premios durante aquella temporada 1975 de la Fórmula 1 obteniendo la pole en todas ellas y ganando en el gran premio de Francia además de obtener podios en los grandes premios de Holanda y Alemania afianzando su título de campeón mundial de Fórmula 1 en aquella temporada bueno ya fuera de la temporada de Fórmula 1 llegó a a obtener con él la victoria en el BRDC International Trophy en el año 1975 en la pista de Silverstone antes de que se diera inicio a dicha temporada de la Fórmula 1 y bueno como no podía ser de otra manera el corazón de este de este Fórmula 1 de este cabalino Fórmula 1 es un motor plano tipo B12 con 505 caballos de fuerza asociado a una caja de cambios transversal motivo por el cual lleva el nombre de lleva el nombre de monoplaza lleva una letra T y que fue sin duda decisiva a la hora de ofrecer una distribución de peso ideal con la que obtener un comportamiento superior al de sus rivales solo llegaron a construirse 5 chasis de este modelo y bueno después de su jubilación de la Fórmula 1 ya en 1976 este modelo fue adquirido por un coleccionista francés que lo ha tenido que lo ha tenido que casi 20 años para luego pasar a otro coleccionista de Holanda antes de que su hasta ahora actual propietario estadounidense lo comprara en 2018 o sea en 2008 ya en 2017 después de una restauración a fondo el modelo participó en el concurso elegance a Pebble Beach quedando tercero en su clase y bueno este año volvió por un motivo distinto para participar en la subasta de Gooding & Company que se celebró el pasado fin de semana y bueno y bueno las previsiones que situaban al que situaban su precio al menos en unos 6 millones de dólares algo así como 12 millones de pesos chilenos se ha hecho realidad y ahora un nuevo y afortunado dueño se lo llevó a su casa y con esto me despido adiós camifuera chao chilenos 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 chilenos